Amén hermanos Vea Pedro Cuando Jesús lo llama Pedro que dice deja las barcas Y se convierte en que de Jesús Esclavo De Jesús Lo trató Jesús como un esclavo natural Verá que no Lo maltrató No le ayudó A que creciera A que madurara No sé si me está escuchando ¿Quién de ustedes ha caminado sobre las aguas? Y Pedro Caminó sobre las aguas ¿Cuándo realmente Usted ha querido ese milagro? Si me explico Por ejemplo ayer que estaba frío Yo hubiera querido ser Pedro En serio Para que así paradito sobre las aguas Ok lo meto y lo saco Pero no Estos hombres Escucharon la voz de Dios Y las riquezas ¿La dejaron qué? A un lado Y para convertirse en que de Jesús Esclavo de Jesús Solo en esa esclavitud espiritual Es que usted y yo Vamos a poder verlo sobre Mire que hasta la suegra Le sanó Jesús Hasta la suegra Salen bendecidas De aquellos que ¿Qué? Se hacen esclavos de Jesús Un hermano me dijo Eso si no le hubiera pedido a Dios ¿Por qué? Yo hubiera pedido que se la llevara Mejor para el cielo Pero yo sé que los yernos de aquí Todos aman a su suegra ¿Verdad que sí? Número uno Porque es mandamiento Número dos Porque usted tiene un corazón Lleno de amor Pero imagínese hasta lo que se logra Por ser un esclavo de Jesús Hasta las suegras Termina sanando a Jesús Gloria a Dios Qué lindo Nadie puede ser esclavo de dos ¿Qué? Por eso es que hay una diferencia Ser esclavo y servidor Ya les comprobé Que sí Como servidor Yo puedo tener Dos señores Walmart y Kroger a la vez Fiesta Y H.E.V. a la vez Pero como esclavo no Como esclavo solo tengo Un máster Un señor Y en este caso Yo me siento orgulloso De tener al mejor de los másters Al mejor de los señores El más fiel Y el único verdadero Apocalipsis 1 Dice yo soy el fiel Y el verdadero Soy el principio Y soy quien El fin Yo soy el todo ¿Qué? Poderoso Entonces hay diferencia Entre siervo y esclavo Gran Diferencia ¿Cierto o no? Y en los evangelios De Jesús La categoría O la clasificación Con la cual Dios Nos clasifica a nosotros Como cristianos No es como servidores Si usted lee El original Nos califica Dios El evangelio De Jesús Como esclavos Y te lo voy a comprobar 1 Corintios 6 1 Corintios 6 19 Lo tenemos Dice ¿O ignoráis que vuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros Todos el 20 Porque habéis Sido comprados Por precio Porque habéis sido ¿Qué? Comprados ¿Es usted o no es esclavo De Jesús? Usted fue Comprado ¿A quienes eran los únicos Que compraban? A los esclavos Personas que compraban Automáticamente Se convertían en qué? En esclavos Es por eso que Pablo Así se miraba Yo Pablo Esclavo de Je No esclavo de la cárcel Tal y tal Esclavo de Je Su Cristo ¿Cuántos se atreven Decir eso? Esclavo de Je Su Cristo Vamos a 2 Pedro Capítulo 2 Versículo 1 Segunda Pedro 2 1 Amén Lo tenemos Pero hubo también Falsos profetas Entre el pueblo Como habrá entre vosotros Falsos maestros Que introducirán Encubiertamente Energías destructoras Y aún Negarán Al Señor Que los compró Así es el original Y aún Y aún Y aún Negarán Al Señor Que los Compró Atrayendo Sobre sí mismo Destrucción Repen Tanto Pablo Como Pedro Discípulos del Señor Servidores del Señor Maestros del Señor Del Evangelio Ambos dicen lo mismo ¿Quién nos compró? El Señor Y si nos compró Él Oiga bien No nos compró Con dinero natural Por eso es que Nuestra esclavitud No es natural Si me explico Si nuestra esclavitud Con Jesús Fuese natural Entonces yo tenía Que andar con cadenas Amén Nuestra esclavitud Es que Espiritual Quiere decir En un sentido Figurado Que como un esclavo De la tierra Obedecía Estaba a la merced Como dicen en Colombia ¿Verdad? Mande su merced ¿Sabe qué están diciendo Con eso? Como que usted fuera rey Lo que usted diga Esa persona lo va a hacer Así era en el tiempo La esclavitud Pero hoy se ha perdido Esa honra Ese respeto Si me explico Por eso la Biblia viene Y nos exhorta Grandemente Hijos Honrada a las ancianas A los ancianos A los mayores A los adultos Si me está escuchando Porque se ha perdido Esa honra Ese res Ese respeto Hoy los jóvenes De hoy hermano Yo digo Cuando nosotros Muramos ¿Qué va a suceder Con esta generación? No sé si me entiende Dios mío Si lo que se ve Nada más es rebeldía La maestra le dice Cállense Y empiezan a hacer Un montón de bulla Ruido aquí allá Y continuas Convertirse En esclavo De Jesús De ir a tal lugar De obedecer Para ir a predicar A tal lugar Dios No le va a importar El evangelio No sé si me explico Esa es una Es una de mis Preocupaciones Nada más No me preocupo Por el hoy Por el mañana De mi vida Porque sé que mi vida Le pertenece a Dios Él ya pagó por mí Estoy esclavo de Él Es situación de Él Lo que va a hacer conmigo Es problema de Él En el momento Que yo me convierto En esclavo Ya tengo Alguien Que está en control De mí Hay alguien Que se va a preocupar De mí Yo no debo De preocuparme Yo ya fui comprado No me pertenezco A mí mismo Le pertenezco A Jesús Hoy yo no sé Si alguien Me está escuchando Bendito sea Dios Mira aquí está Otro versículo glorioso Apocalipsis Por favor Capítulo 5 Verso 9 Gloria a Jesús Y cantaban Un cántico nuevo O un nuevo cántico Diciendo Digno eres De tomar el libro Y de abrir sus sellos Porque tú fuiste Inmolado Y con tu sangre Nos has comprado Para pertenecer ¿A quién? A Dios Nos compraste De todo linaje Y lengua Y pueblo Y nación Con tu sangre Nos has Que comprado ¿Se descuidó Dios De sus esclavos? No ¿Te das cuenta? Ahí están Que el pueblo Que regocijándose Gracias Señor Valió la pena Ser tu esclavo Ahora estos Están en el cielo Gozando Libres Disfrutando Ahora Toda una Eternidad Pero imagínense Los esclavos Del diablo Hermano Esclavos Del diablo Y luego al final Serán esclavos Del infierno Mientras que nosotros Los esclavos De Cristo ¿Qué dice? Viviremos En un lugar Donde no habrá Más lágrima No habrá Más dolor Usted va a poder Disfrutar Como nunca Disfrutado Sin problema De que le roben Sin problema De que la policía Ande detrás de usted O usted estar mirando El espejo Acá rato En el carro A ver quién Viene detrás de usted Y mirar a sus espaldas Cada vez que llega A su casa De la noche Para ver si no hay Alguien que lo está Vigilando ¿Vale la pena Ser esclavo? No vale la pena Bendito sea Dios Para siempre Mis amados hermanos En el lado natural Yo entiendo Por qué los traductores De la Biblia Le pusieron más suave La palabra De esclavo A servidor Por el lado natural Yo lo entiendo ¿Por qué razón? ¿A quién le gusta Escuchar la palabra Esclavo? ¿Sí me entienden? Nosotros ¿Para qué vine Hoy domingo? Para que el pastor Me dijera Que soy esclavo Por esta razón Por este miedo Este temor humano Estos traductores Cambiaron lo original ¿Quién dio Esa palabra original? Dios Jesús ¿Tengo yo Autoridad Para cambiar Lo que Jesús Ha dicho Originalmente? Textualmente No Pero estos Por temor Por miedo A cómo Iba a responder La gente Al escuchar Este término Esclavo No sé Si me está Escuchando Yo sinceramente Se lo digo Como humano También Se lo digo O no Se lo digo Pero sabe Que no me importa Si me quedo Solo aquí Porque si hubo Si hubo Un esclavo Como Pablo Para Cristo Y Pablo Vio todo Lo que vio Yo no quiero Perderme Todo lo que Dios Quiere darme En esta tierra No digamos Por la fe Que ya sé Lo que viene En la eternidad Porque aquellos Ministros Que yo veo En el presente Que no están Actuando Como esclavos Yo sé Lo que les Espera Unas palabras Que dice En el libro Mateo El Señor Jesús Ok Ustedes me dicen Que echaron Fuera demonios Sanaron Muchos enfermos Llenaron Estadios Si es cierto Pero yo les digo Apartaos De mi Hacedores De maldad Ustedes Nada más Buscaron El deseo De su vientre Ustedes No fueron Esclavos Míos Ustedes No Vedecieron A mi Palabra Ustedes No hicieron Lo que yo Le mandé Ustedes Iban donde La gana Le daba A predicar No donde Yo los Quería Mandar A predicar Apartado De mi Hacedores Hacedores De maldad Obvio Como ser Natural Llegas A meditar En eso Se lo Dices O no Se lo Dices Pero Sabe Algo Si Jesús Lo dijo Yo tengo Que decirlo Yo tengo Que decirlo Yo tengo Que decirlo Mire Moisés Tuvo Que escoger Entre ser Príncipe De Egipto O ser Un esclavo De Dios Para ir Al desierto A conducir A Israel Para la tierra Prometida Que le ofrecía El mundo Ciudadanía Egipcia Príncipe De Egipto El segundo Trabajo Mejor pagado En todo Egipto En toda una nación Pero Moisés Prefirió Ser esclavo De Dios En lo natural Tenía El mejor Futuro Si o no Quien no Van a leer Verdad Algo así Pero como Siervo Del Señor Llamado Para ser Esclavo ¿Cuál era La posición Del Señor? Vete a dirigir Vete A sacar A mi pueblo De Egipto Para llevarlo ¿A dónde? A la tierra Prometida Y sabes Algo hermano En este día Precioso Los pocos años Que llevo Estudiando la palabra 27 años Desde la primera vez Que empecé A predicar Me doy cuenta De esto Mientras se pone De pie Jimmy pasa Que nosotros En lo natural Nos cuesta Concebir Las cosas Espirituales Le hago una Pregunta A usted ¿Vio algún Milagro Moisés En Egipto Antes de Convertirse En un esclavo De Dios ¿Sabe Fue Lo único Que miró Moisés Cómo Se convirtió En asesino De la noche A la mañana Qué desastres Trae Una vida Que tiene Destino Tiene Destino Glorioso Pero por No convertirse En un hombre Sujeto A la obediencia De Dios Convertirse En esclavo Del maestro Moisés No vio Milagros Mientras No era Esclavo Del maestro Usted Que ha Lido La historia De Moisés ¿Cuándo Fue que Empezaron Los milagros A suceder En la vida De Moisés Hasta que Él empezó A convertirse En un verdadero ¿Qué? Esclavo De Dios Esclavo Significa Alguien Lo espiritual Alguien Que siempre Le dice Al Señor Eme aquí Señor Todo lo que Tu palabra Dice Yo lo voy A hacer Todo lo que Tu mandamiento Dice Yo lo voy A que Obedecer Sin cuestionarlos Yo por fe Y en acción Yo los voy A obedecer ¿Qué empezó A suceder En el momento Que Moisés Decide Dejar su Confort Y empieza Ahora A convertirse En un esclavo De Dios Viene y empieza A obedecer Las primeras Palabras Del Señor Ve y preséntate A faraón Ve Y con Moisés ¿Quién se presentó? El poder De Dios Vio como La vara De él Se convirtió En serpiente Y se tragó La serpiente Del diablo Vio como Por primera vez En la historia Las aguas Se convierten En sangre Vio por primera Vez La mano De Dios El poder De Dios En esas Diez Plagas Y eso Fue todo Salen De Egipto Y que otro Milagro Hace Dios En el instante Que salen La riqueza De Egipto Llegan a pasar A mano De quien De los israelitas Puede bendecir Dios o no Hasta cuando Es que Dios Te va a bendecir Como él Sabe bendecir Hasta que Esté dispuesto A someter Tu voluntad A la voluntad Del maestro Sabes cuando Jesús Sometió Su voluntad A la del Padre Sabes que Aun cuando Estaba sufriendo Se manifestó El poder De Dios Si o no Hubo un gran Que dice La Biblia Un gran Templor Cierto o no Aun cuando Lo metieron En la sepultura Alguien Que muere Esclavo Del maestro Aun En la muerte Dios se glorifica No pasó Eso con Eliseo Cuando lo enterraron Se recuerda Ya tenían Años Que lo habían Enterrado A Eliseo Y solo Sus huesos Estaban Ahí como Evidencia Y un día En una Guerra Unos que Iban a enterrar Al cementerio Donde habían Enterrado Eliseo Hicieron Cuento Del gran Galopaje De caballos Hermano Que venía Y los Nombre Que entierro Ni que nada Vámonos Y ya Tiraron El muerto Hermano Y ahí Cayó Encima Los huesos De Eliseo Y Dios Se recordó Que ahí Había muerto Un esclavo Que había Negado La yunta De bueyes Para seguir A Jesús Y este muerto Cuando cae Ahí sobre los huesos De Eliseo Dice Resucita Porque solamente Un esclavo Es el único Que le puede Pertenecer A Jesús Tú puedes Repetir Un millón De veces Le pertenezco A Jesús Le pertenezco A Jesús Según la Biblia Le pertenecen Solo a aquellos Que han sido Comprados Por la sangre De Jesús Para convertirse En esclavo De Jesús Esos son aquellos Con los cuales Jesús se va A comprometer Porque si yo Soy comprado A quien le Pertenezco A Él Él se va A encargar De todo Él va A tener El control De todo Siempre Y cuando Que Yo esté Sujeto A mi Máster A mi Señor Y entonces Esa palabra Se va A oír Mucho mejor Cuando digas My Lord Mi Señor Entonces Mira Dios Hasta se va A hacer así Alguien Alguien Me está Llamando Allá En Houston Señor Espérate Gabriel Un ratito Dame Dame un segundito Déjame Escuchar Aquí Escuchar El susurro De tu oración Escuchar Tu voz Sabes Algo Que he aprendido De Dios Que pueden haber Un billón De personas Orando a Dios Y Dios Tiene la capacidad De escucharlos A todos Pero son A pocos Los que Dios Atiende Ahí donde Se separa El montón De los pocos Solamente Aquellos Que hacen Lo que el Señor Que Les mandó Hacer Me llamáis Señor Dice Pero no Haces Lo que yo Os Os digo Sabe Que la idea Hoy en día De un cristiano Ser esclavo De Jesús Casi ya no existe En las iglesias Ahora No se si me explico Casi lloro Yo cuando escucho Estas profecías De ministro Diciéndole A sus miembros Prepárate Porque vas a ser La profeta O el profeta Más distinguido De todo el mundo Te vas a presentar Ante los presidentes Y jamás Jesús Llamó A ninguno De sus discípulos De esa manera Jesús Cuando lo llamó Solamente le dijo ¿Qué? Síganme Y no le dijo Pedro Vas a caminar Sobre las aguas Verá que no le prometió Nada de eso Pedro Un día En la puerta Del templo De hermosa Vas a levantar Un paralítico Nada de eso Le prometió Jesús El que quiera Seguir en pos De mí El que Se crea Mi discípulo Niegue Si a sí mismo Tome su cruz Y sígame Y sígame Y sígame Y sígame Y sígame ¿Sabes por qué? Yo ahora disfruto Y usted disfruta Una vida De paz Interna Que el mundo Anda comprando Con marcas Con carros Con mansiones Y no puede lograr Esa paz Todo esto Es producto Porque hubo Alguien Hace dos mil años Que no buscó Su propia voluntad Y no le importó Ir a la cruz A derramar Su vida Su sangre Y por esa negación Es que ahora Tú y yo Podemos Verdaderamente Tener una paz Que ni los ricos La tienen Ni los que vienen Mejores casas Y casas más grandes Que la nuestra No pueden tener El gozo Que nosotros tenemos Porque este don No viene del mundo Este regalo Viene de ese Dios De ese Jesús Que un día dijo Padre Que no se haga Mi voluntad Sino que se haga El concepto De este evangelio De Jesús Choca con el concepto Del mundo cristiano Ahora Un mundo cristiano Que anda buscando Su propia llenura Su propio sueño Sus propios anhelos Un esclavo espiritual No busca su propio sueño Yo aprendí esto Por mis errores Y mis quebradas de cabeza Que cuando busqué Lo que yo quería Me iba mal Pero cuando un día Decidí Someterme Como un esclavo De Cristo Me doy cuenta Que Hay alguien Que puede tomar El control De tu vida Hay alguien Que puede Tomar el control De tu área Material Tu área financiera Hay alguien Que puede tomar El control De tu familia Hay alguien Que tiene la capacidad De tomar la dirección De tus hijos De la bendición De tus hijos Las generaciones Que seguirán Detrás de ti Es obvio Que choca El evangelio De Jesús Con lo que nosotros Estamos acostumbrados A vivir Hoy nace un hijo Y que es lo primero La madre Lo que dice Este hijo Va a ser un doctor Esta hija Va a ser una ingeniera Tomaste en cuenta Dios O tú tienes La capacidad De que tu hijo Tú puedes garantizar Que tu hijo Va a llegar A ser un ingeniero Que tal Si Dios Te comprueba De que no Y a los 15 años Se lo lleva Pudiste comprobar Pudiste garantizar Pero que tal Una madre Como Ana Señor Si me das Un hijo Yo te lo voy A regresar A ti Yo te lo voy A consagrar A ti Para que hagas Lo que tú quieras Con él En tu casa Porque no va a haber Mejor escuela No va a haber Mejor universidad Para mi hijo Que la casa De Dios ¿Sabe? Si yo no hubiera Tenido la escuela De la casa De Dios Yo con todo Y mis diplomas Saber dónde Estuviera ya Ya estuviera muerto Y si no estuviera muerto Viviera una vida Desgraciada Una vida miserable Pero mire que lindo Ese día Que tuve que decidir Entre las ofertas Del mundo O la oferta De ser esclavo Del Señor Sabe que a través De esta esclavitud Mía En Jesús Miles de personas Han testificado Que si no hubiera sido Por esa palabra Que escucharon En la radio En la televisión Por internet Se hubieran quitado La vida Recuerdo Un joven todavía En una iglesia Ya no podía Dar el final Del servicio Y dije Aquí hay una persona Que con emergencia Necesita Jesús De repente Pasa un joven De allá Corriendo Llorando al altar Y dice Yo soy esa persona Yo hoy A las 10 de la noche Tenía planeado Arrar mi carro Ir a lanzarme De un puente Para quitarme la vida Y bajar a su esposa Y a sus hijos Su esposa Viuda A sus hijos Huérfanos Y ese día El Señor Lo libera De ese De esa muerte Tres años después Entró a comer A un restaurante Y esta señora Dueña El restaurante Se me queda viendo Y me dice Usted El pastor Jacomieron Sí o soy Y si usted Tal vez no se recuerda Me dice Pero un día Usted llegó A predicar A la iglesia Y mi hijo Se iba a ir A quitar la vida En un puente Y iba a dejar A mi nuera Y a mis hijos Sin un padre Sin un esposo Y ahora miren Ellos viven Una vida Muy feliz Están bendecidos Por Dios Y están congregándose En la iglesia Cuando yo estudiaba Este pasaje En esta semana Me recordaba De todo eso Y decía Si yo No hubiera aprendido A ser esclavo De Jesús Y me hubiera quedado Mejor trabajando Para HP Estas almas Se hubieran muerto Esta dama Se hubiera quedado Sin esposo Estos hijos Se hubieran quedado Sin ese padre Que tanto ama Si yo hubiera amado Malos dólares Que Jesús Y en escuchar A todos estos testimonios De un esposo Diciendo Estaba a punto De divorciarme De mi esposa Y escuché Esa enseñanza De la familia Y Dios Se abrió Mis ojos Y aquí estoy Dos años Después todavía Amando a mi esposa Pero ya Con diferente Visualización Con mis ojos Abiertos Cuando Pedro Decide Convertirse En esclavo De Jesús Ahí es cuando Lo sobrenatural Empieza a suceder En su vida Cuando Eliseo Deja las Yuntas De bueyes Que empieza a suceder En la vida De Eliseo Lo mandan A secuestrar Uno de los ejércitos Más poderosos De la tierra Los asirios Y cuando tocan La puerta De Eliseo Eliseo No tiene nada De miedo Todo un campamento Del ejército Afuera Y Eliseo Le dice A su siervo Conmigo Hay más Que los que vienen Con ellos Yo soy esclavo De Dios Yo ya no me Pertenezco Día conmigo Yo ya no me Pertenezco A mi mismo Le pertenezco A quien Y sabe Que por eso Es que soy Me siento honrado De ser esclavo De Jesús Porque no le Pertenezco A un cacique De esta tierra No le pertenezco A un dictador De esta tierra Le pertenezco Al ser Que ha amado Más Que cualquiera Y no lo ha Demostrado Con palabras Me lo demostró Con hechos Allá en la cruz Del Calvario Es por eso Que con todo Y todo Seguiré siendo Es esclavo De Jesús Lo mandan A secuestrar Dice yo no Tengo por qué Preocuparme Desde el momento Que me convertí En esclavo El esclavo Tiene un amo Quien lo defienda Si o no Quien se mete Con el esclavo Se mete Con su Amo Por eso Que a Eliseo No le preocupó Nada Como dice Que el coro Antiguo Yo tengo Un abogado Que me defiende El nunca Pierde un caso Y siempre Los atiende El nunca Está ocupado Aun cuando Yo lo llamo Si alguno Le interesa Saber su nombre Cristo Se llama Y podría Pasar aquí Toda la tarde Hablando De hombres Que se Convirtieron En esclavos De Dios Y fue Cuando su Vida Empezó A dar Un giro De 180 Grados Sabe Antes De que Eliseo Se convirtiera En esclavo De Jesús Sabe Que lo único Que miraba Eliseo Bueyes En la mañana Bueyes Al mediodía Y bueyes Al despedirse De ellos Cierto o no Empieza A convertirse En esclavo De Jesucristo Y empieza A ver El aceite Ser multiplicado Empieza A ver Comida Envenenada Ser que Purificada Sabes Quienes son los Que no van a morir Cuando vengan Ya los ataques De las guerras Mundiales Que se van a desatar Sabes Quienes son los únicos Que no van a morir Y van a ser Protegidos De esas contaminaciones Letales Donde van a morir Millones En un minuto Solo aquellos Que Dios Los encuentre Esclavos Palabos De Jesús Hay de aquellos Que se acostumbraron Al evangelio Tu mejor vida Ahora Hay de aquellos Que se acostumbraron Al evangelio Puede ser El cristiano Más próspero De la tierra El más rico De la tierra Hay de los cristianos Que se acostumbraron A dar una cantidad De dinero Para que las cosas Le van mejor Mi vida Estará más segura Siempre y cuando Mi vida Le pertenezca A Jesús Siempre Cuando yo le demuestre Señor Tú ya me compraste Yo ya no tengo Derecho Sobre mí mismo Que se haga Tu Voluntad Y no la Mía Hacemos Hacemos hoy Ante tu altar Un compromiso Un compromiso De vivir En santidad Antes de despedirnos Quiero hacer una oración Por todos aquellos Que no están seguros Que son Esto apenas Es el principio De esta enseñanza El evangelio De Jesús Quieres ver la gloria De Dios No es como Los falsos Lo dicen Venga hoy Miércoles Noche de gloria Mentiras Noche de estafa Se parece más Tú vas a ver La gloria De Dios Cuando tú Sometas Tu voluntad A la voluntad De Cristo Sabes que Es llevar La cruz Porque muchos Dicen Mi esposa Es la cruz Mis hijos Son la cruz No, 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 no Cuando tu Tu voluntad Se cruza Con la Voluntad De Dios Y forman Esa cruz Y tú decides En ese Cruce De voluntades Hacer solamente Lo que Él dice Y lo que Él quiere Eso es Llevar La cruz Que a pesar De las situaciones A pesar De lo que Te está pasando Tú dices Yo ya no Me pertenezco A mí Por lo tanto Yo no tengo Por qué Preocuparme Tengo un amo Que se va a Preocupar Tengo un amo Que ya me dijo En el mundo Tendréis aflicciones Pero no os Preocupéis Yo Soy tu amo Yo soy tu dueño Que se preocupen Los que no son Esclavos Porque los que Son siervos Escuche esto No han sido Comprados Son comprados Son Aquellos Que saben Que han sido Comprados Y están Actuando Como que Han sido Comprados El servidor Pone condiciones El esclavo No Dice Heme aquí Lo que tú Digas Y esos son Los únicos Que le van a Llegar a Pertenecer A quién A Jesús Yo te hago una Pregunta Y con eso Termino Ganas más Tú Puede ver Más milagros Tú Sintiéndote Tú Libre A la manera De pensar Tuya O Crees tú Que puedes Ganar más Con Dios Reconociendo Que Él te compró Con tu sangre No para que Tú y yo Hagamos lo que Queramos Sino para Que hagamos Lo que Un esclavo Haría en el tiempo De antes Que es sujetarse A la voluntad De su amo A la voluntad De su Señor Cómo crees tú Que podrían Ganar más Sujetándonos A Cristo O sujetándonos A nuestros deseos Y caprichos Tú que estás Ahí en tu hogar En ese país Tal vez donde La economía Está bien mal Déjeme decirle Que Dios todavía Puede multiplicar El arroz Dios todavía Puede multiplicar El maíz Dios todavía Puede bendecir Al agricultor Dios todavía Puede proteger El ganado Que se están robando Los ladrones Dios todavía Tiene ángeles A su merced A sus ángeles No los han matado Como han matado Nuestras generaciones En esta vida Dios sigue teniendo El poder Pero Jesús No dice Me has llamado Señor de labios Pero no has hecho Lo que yo Os mando Hoy ven A Jesús Y le Señor Quiero que seas El Señor De mi vida Tómame Como esclavo Tómame 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 Hoy entiendo Mi error Señor Y mi gran error Sé que ganaré Y veré Tu gloria Cuando deje Egipto Cuando deje Mi propia Voluntad Cuando deje Mis propios Sueños Y anhelos Y ponga Todo en Tu voluntad Señor Y que se haga Y suceda Y suceda Solamente Aquello Que esté En Tu Voluntad Diez segundos Hiciero este llamado En este momento Hoy como hay plata Le funciona El Evangelio La prosperidad Pero espérese Cuando no haya Plata En el mundo Le va a hacer Falta Este Evangelio Verdadero Hoy como hay dinero En el mundo Todavía Por eso Que el hombre No quiere Nada de Dios Pero espérese Cuando este mundo Este de cabeza Y haga falta Todo Ven a Jesús Ven a aquel Que te compró Con la sangre Déjame decirte Que el precio Que pagaron Por ti No es precio Pequeño Es el precio Más alto Que alguien Ha podido Pagar Por ti La sangre De Jesús Es por eso Que tú no vales Cualquier cosa Porque por ti Pagaron El precio Más alto Imaginable Imaginable En esta vida Calculable Oh bendito 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 Ven a Jesús Ven a Jesús Ven a Jesús Dios te bendiga a ti Que estás ahí En la televisión Ahí vas a ver Ahí vas a ver Cómo Dios Le va a dar vuelta A ese negocio Cómo Dios Le va a dar vuelta A ese ranchito Ahí vas a ver Cómo Dios Va a desplegar ángeles A cuidarte Y a protegerte Cómo lo hizo Cómo lo hizo con Eliseo Cómo lo hizo Con Elías Y haz de mí Lo que tú quieras Oh gracias Señor Por lo que estás haciendo En este día Gracias Gracias Gracias